Para recibir la descarga más imponente del año Los encargados de hacer de tu evento simplemente el mejor Para testiguar la presencia de los grandes seguidos hermanos Juntos en un escenario digno de ti Digno de ti Todo se resume en un nombre Todo se resume en un nombre Te presentamos a... ¡Tributero! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Arriba la cumpleaños muchachos! Vamos a dar un fuerte aplauso a los que hicieron esta noche Y vamos a pedirle a mi compadre Beto Que se pongan como ella Porque así iniciamos... El espectáculo... De los... ¡Tributero! ¡Tributa! ¡Oh! 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 No le sé la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando me escuchaba Y empecé a cantar con ella, veré la dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando me escuchaba Y empecé a cantar con ella, veré la dulcemente enamorada Y todo el mundo va a ganar esta noche con los tres puteros ¡La vuelta! ¡Apa-pa-pa-ra-ra-ra! ¡Apa-pa-pa-ra-ra-ra! ¡Apa-pa-pa-ra-ra-ra-ra! ¡Apa-pa-pa-ra-ra-ra! ¡Apa-pa-pa-ra-ra-ra-ra! ¡Apa-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Apa-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra! Eres el mundo que me parece el mundo que dije mientras está aquí A mí que ese niño trata de manacar la estrella con la anima Crecerás y verás con tu piel No vendrá otro amor como mujer Y con qué pensaba yo con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella, veré la dulcemente enamorada Y con qué pensaba yo con un suspiro cuando la escuchaba Y empezó a cantar con ella, veré la dulcemente enamorada ¡Apa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Gracias por ver el video.